Hola chicos, estamos en Minecraft, estamos en un videito Estamos en un videito y bueno, antes de nada os quería explicar Bueno, os quería traer como un mini highlight Un mini highlight de, bueno, del UHC Elite Y bueno, pues, antes de nada os quiero comentar un par de cositas Un par de cositas que pasó en el UHC, quiero dar mi opinión Y quiero decirlo todo respectivo al tema No voy a hacer un highlight, o sea, no voy a poner solo O sea, voy a poner parte del UHC en el que me hago kills y en el que muero Y quiero dar mi explicación, pero o sea, eso lo veréis después en lo último, ¿vale? Porque ya mucha gente ya habrá visto eso Pero quiero dar mi opinión respecto a X temas, a ver El primero que quiero dar, o sea, hay varios puntos El primero es sobre el tema que ha traído tanto revuelvo, por así decirlo Que es que al velo me hizo clean en la final Está mal que me haya hecho clean en un evento así, o sea, en una partida normal Pues vale O sea, si me hubiera hecho clean no en la final, pues vale Pero hacerme clean en la final, pues, o sea, terminarse una partida Es normal que, no que me sienta a mí mal, sino que le sienta mal a muchas personas Indiferentemente de que quisiera o no que ganara yo Eso es mi opinión, que estuvo mal Y él la comparte conmigo, él comparte que estuvo mal esa decisión de hacerme clean Y estuvo feo También estuvo feo mi actitud Sí, mi actitud estuvo fea también Porque no tuve por qué haberme puesto así Lo sé, yo lo sé perfectamente que no tuve que haberme puesto así Pero cuando a ti te hacen clean Lo primero es el cabreo que te entra al momento Y las cosas que se dicen en el momento Muchas de las veces no es las que piensas realmente Por eso yo le pedí perdón a él Y os pido perdón a vosotros por haberme puesto así Porque no debería haber puesto así porque me hubieran hecho clean Que es, entre comillas, normal O sea, es normal que me haya puesto así Sí, perfectamente normal y comprensible que te hayan puesto así Cuando te estaban viendo un montón de personas Que no quieres joder Que no la quieres cagar Y te vienen a hacer clean Ahí justo en un momento Que no te lo esperan Y que eso está mal visto Me hubiera matado igualmente Porque yo tenía muy poco healing O lo hubiera matado yo No se sabe Y nunca se sabrá El tema es que estuvo mal lo que yo hice Estuvo mal lo que él hizo Y ya está Yo lo conozco de dar hace mucho tiempo Y no es mala gente Así que Yo lo digo en serio Si vais a seguir hitteándolo No lo hagáis Es simplemente un juego Yo pillé La rabia del momento Y Y ya está O sea, tampoco fue Tampoco fue nada del otro mundo Que me hubiera hecho clean Pero bueno Yo me pillé un cabreo por eso Un par de cosas También al verlo hizo una ghost kill Una ghost kill Que también estuvo mal vista Le hizo una ghost kill a Abix La cual yo no vi Ni me enteré de nada Así que no puedo opinar mucho Porque yo eso me enteré después Y tampoco puedo opinar mucho También El tema De Que striker hizo team Con Ferki Yo creo que eso Es un concepto Que está A ver Yo creo que está todo mal ahí Striker no hizo team O sea Ferki no hizo O sea No hicieron team O sea No hicieron team Sino que Ferki O sea Ferki no tiene la culpa De nada Striker Era el que Iba a matar a Reston En plan A Focus Y no le iba a hacer clean A Ferki Que se puede considerar team Sí Que le van a O sea Que está descalificado por team Sí Es team Sí Ferki Tiene la culpa De eso No Porque es que Además Ferki También estaba en directo Y Y Ferki no hizo team Con 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 striker De hecho Ferki se pilló Un cabreo Porque le hicieron clean Increíble Lo de striker Está fatal O sea Para mí No sé qué coño hizo O sea No sé qué coño hizo O sea La verdad No No sé por qué Ya que vas a hacer clean O sea Ya que Está mal Que vas a hacer clean Al menos No hagas team Y encima Hagas eso Así O sea Solo quería matar a Manu O sea Y él lo dijo En su directo Que solo quería matar a Manu Y a Ferki Dejarlo vivo Por eso Ha sido sancionado Del UHC Elite Luego Otra cosa Que yo quería hablar Es del tema De que yo use Forge Sí Utilicé Forge Utilicé Forge Con el Optifine Porque dijo Que no se permitía Ningún mod Y utilicé Forge Con El Optifine Ya está Porque solo quería Que utilizáramos el Optifine Ya está No utilicé ningún mod más Ningún mod más O sea Había mucha gente Diciendo No es que utilizo Seis mods No sé qué No Yo la partida No la jugué No la jugué Con seis mods Vale Yo la jugué Con el Optifine Metido dentro Del 4G ¿Por qué? Si veis el directo Vale Si veis el directo Estaréis viendo De que Yo Yo me iba Y probé a entrar Con el Optifine Solamente Y probé a entrar Con el 4G Pero tenía seis mods Entonces Digo Hostia Mierda Tiene seis mods Porque no le había quitado Todos los mods Porque yo Tenía pensado Solamente jugar Con el Optifine Y sin el 4G Entonces Cuando yo vi Que tenía seis mods Reinició otra vez Quité Quité Los mods Quedé solo el Optifine Y inicié con el 4G Lo probé Probé de que me iba De que me iba mejor Que no el Optifine Si Ni aún así Asegurándomelo Volví a apagarlo Me metí con el Optifine Y después me volví a meter Con el 4G Y me iba mejor Con el Optifine Dentro del 4G Que sin ¿Por qué? No lo sé Pero me iba así mejor Y en el directo Podéis ver Podéis ver en el directo De que Yo jugué Con el 4G O sea Con el Optifine Dentro del 4G No con mods Porque es que Además No tenía ningún mod visual Que es con lo que Suelo jugar yo Y que por ello Perdí O sea Yo perdí porque No tenía ningún mod visual Porque yo lo suelo utilizar En la nueva estatua Y tal Y tal Y perdí porque Se me rompió el casco O sea Que perdí por no tener Mis mods visuales Por así decirlo Así que Es obvio De que no utilicé Ningún mod Que Aparte del Optifine Y mucha gente dice No es que Os he utilizado Tres mods No sé qué Uno es el Optifine Y el propio Forge El propio Forge Si juegas con el Forge O sea Es un mod O sea Para que corra el Forge Tienes que tener mods Mods dentro O sea Lo tiene integrado el Forge O sea Yo ahí no entro nada Además de eso Yo estuve esperando Un buen rato Que terminaran La SS al velo Hasta que me llamo Mi madre Para cenar Yo estuve esperando Un buen ratazo Para que me hicieran SS a mí también Para que viera Y yo sin apagar el Minecraft O sea Yo estaba en directo Todos Todos estaban en directo Yo sin apagar el Minecraft Para que me hicieran SS a mí Para que viera Que yo solo tenía El Optifine Dentro de la carpeta De mods Y el Optifine Que me dijo Joder Porque no se podía Ningún otro mod Porque es la única Regla Del 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 esto Del Del UHC Elite Y entonces Eso fue lo que pasó Mucha gente No es que marqué Juego con Forge Yo jugué con el Optifine Dentro del Forge Pero jugué con Sin mods Sin mod visual Y sin ningún mod Y está todo en directo Y pues eso Te vuelvo Lo vuelvo a decir Yo estuve esperando Un buen rato Después de que le hicieran SS al velo Hasta que yo estaba Con llamada en mano Y digo Bueno voy a pagar El directo ya Porque me está llamando Mi madre No paso de que se cabre Mi madre Si me quieren hacer SS Que me la hagan Y después Y lo dije Si me quieren hacer SS Mira hazme SS Y me ves con que Con que he jugado Pero Ya se había terminado Todo el rollo Ya habían dicho nada Ganas tú por descalificación Y todo el tema Y ya está Solo quería decir esto Solo quería Disculparme Por haberme puesto sin Que no debería haber Un puesto sin Ya lo sé Estuvo mal Pero Ya sabéis que yo Me cabreo O sea me enfado Ragueo Como lo quieras llamar Yo lo veo más un enfado Que raguear Porque raguear es cuando Yo lo veo más como un enfado Que un ragueo Me enfado Yo siempre que me mato Un hacker Y que me hacen clean La clean es del UHD Si pero Es algo de que Tú no te lo esperas En el momento De que te hagan clean Eh Y como que Te asustas Y yo muchas veces Me he llevado Un susto Increíble Te asustas Y lo primero Que se te pasa En la cabeza Me cago en su puta madre ¿Sabes? Pero eso es dentro Del puto ser humano O sea Que alguien diga Que no O sea que no le sientan mal Que le hagan clean O que le mato a un hacker Es que no es persona A mí que me mate un tío Porque es mejor que yo Yo he llegado a perder Partidas en la final En la final Y me he callado Porque ha jugado mejor que yo Porque iba mejor que yo Por cualquier cosa He dicho GG ya está Punto Y ya está Y no hay más Yo la única La única vez que me enfado Es cuando Repito Me mata un hacker O me matan de clean Es que clean es del UHD Ya Pero es que no te lo esperas Y lo primero que es Me cago en tu Puta vida Y nada Solo era deciros esto Aclaro un poquito Un par de cosas Y deciros mi opinión En otros puntos Desde ya puso Quien va al Elite Y que va al Mundial Yo voy a los dos Lo voy a intentar Hacer lo mejor que pueda Lo haré en directo Y nada más Si se ha quedado alguna duda Cualquier cosa Me lo decís en los comentarios Y darjo vuestro like Y nada Y ya está Nos vemos en la próxima Adiós Uuuu Y ya está por favor